exposición del trabajo. Bueno, la siguiente comunicación que tiene como título Procesos educativos de nivel superior e inclusión digital. Esta es presentada por un equipo perteneciente a un cuerpo académico en consolidación que es llamado Estudios y Análisis sobre la Educación y la Cultura, el cual está integrado por la profesora Sara Margarita Alfaro García, Guadalupe Palmeros y Ávila, Irma Alejandra Coelho Calqueno, Mario Rubén Ruiz Cornelio, Hilda Ofelia Slava Gómez y Armando Morales Murillo. Supongo que no van a presentar todos y los va a representar la profesora Sara Alfaro. La profesora Sara Alfaro, pues como ya dijimos, pertenece a este cuerpo académico y tiene participación en diversos proyectos de investigación para la generación de productos académicos relacionados con temáticas sobre inclusión educativa, atención a grupos vulnerables, gestión de la cultura, desarrollo de habilidades del pensamiento, desarrollo de competencias digitales y cultura emprendedora. Pues bienvenida profesora Sara Alfaro, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y pues qué gusto pues estar en este ejercicio de compartir, de compartir estas experiencias de todo lo que derivó a partir de la pandemia, ¿no? Ha sido muy enriquecedor ver que una vez más el equipo organizador del chat pues se lleva un gol al permitirnos estar aquí compartiendo pues todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos enfrentado y bueno, cómo a partir de ahora visualizamos pues ese seguimiento que debemos dar a este proceso que nos deja enseñanzas que deben ser fortalecidas cada día, tratando de no regresar a las problemáticas que de cualquier forma veníamos arrastrando en el proceso, ¿no? En esas deficiencias que ya teníamos bien identificadas. Creo que también derribando, me gustó mucho la palabra que usó el profesor Juan que acaba de concluir su presentación, creo que derribando esos espejismos porque sin duda alguna pues es nuestro deber, es nuestro deber participar en que se concreten estas experiencias y que puedan sistematizarse de tal forma que aquellas que sean más exitosas pues en un futuro inmediato puedan ser replicadas. Nuestro trabajo se titula, como ustedes pueden ver en pantalla, procesos de educación de nivel superior y estamos tratando de informar, de dar a conocer un primer acercamiento de nuestro informe sobre cómo sucedió todo este proceso y cómo se dispersó esta visión de inclusión digital que pues es la que derriba brechas y que sería la idónea que deberíamos estar consolidando, ¿no? En este sentido, como les estaba comentando, pues la pandemia transformó toda esta dinámica, se convirtió en un elemento ineludible en el que se tuvo que implementar el uso de las TICs en los procesos de la vida cotidiana. Y en estos procesos de la vida cotidiana, pues no quedan fuera todo lo que pertenece y corresponde al ámbito educativo. Esto posibilitó que ante el mandato de confinamiento, de no actividades donde se pudieran dar conglomerados y contagios, se tuviera que proceder a emergentemente a decidir cómo dar continuidad a las actividades inherentes, las actividades importantes, las actividades que no podían tener más pausa. Y en este caso está sin duda alguna, pues el acto educativo. Esto sucedió, pues sabemos bien en todos los niveles y en todos los contextos. A partir de lo que hemos estado escuchando en estos días, pues también nos damos cuenta que tanto en las problemáticas observadas como en muchos de los alcances, no hay diferencias. Pero sin embargo, es muy bueno poder llegar a estos elementos de tener todas las perspectivas para poder ir tomando decisiones. Sin duda alguna, esto provocó que el acto educativo evolucionara y evolucionara de una manera significativa, pues ya que las instituciones educativas las instituciones educativas identificaron una alternativa idónea que permitió diversificar cómo el proceso educativo puede diversificarse de tal forma que el conocimiento que se pretende consolidar, pues fluya de una manera más dinámica, de una manera más interactiva, de una forma también atractiva, cosa que es muy importante para mantener a nuestros estudiantes interesados y que sin duda alguna, y esto ya lo sabíamos a través de diversos recursos digitales, podíamos acceder a ese esquema interactivo y atractivo que se podía explotar. Además, no sabíamos a qué niveles teníamos el conocimiento y dominio de los mismos. De repente, profesores y alumnos que eran más curiosos, más innovadores, accedían a estos espacios, pero no era una dinámica común. Otra característica es el proceso de dirección hacia un conocimiento autogestivo. De tal manera que se promueva que los actores principales del proceso, el proceso educativo, por supuesto, pues siempre mantengan la iniciativa, la autorregulación, el autorrefuerzo y sobre todo se apoyen en esa mecánica de autoconfianza. Que puedan ellos desenvolverse en este espacio de virtualidad, tanto con la seguridad, pero con las garantías de que mi presencia en el aula virtual, por dar un ejemplo, va a ser efectiva, va a ser productiva y va a ser, por supuesto, proactiva. Y vaya que es un gran reto. Y hemos de reconocer, pues, que el nivel de desarrollo de todo esto que acabo de mencionar se sigue manteniendo en lo idóneo, porque en la realidad las actividades se realizaron en función de las habilidades y competencias que tenía cada gestor del proceso. Y vaya que todas esas habilidades y competencias no eran en su momento lo que se esperaba. Por ahí un joven nos comentaba, bueno, es que por el hecho de yo ser joven y de pertenecer a la generación que nos denominan nativos digitales, los docentes asumen, sin explicar más, que yo conozco el uso y dominio de diversas herramientas. Entonces, me solicitan, desarrolla tal actividad, qué sé yo, una presentación dinámica, un video explicativo, pero no me dan mayores elementos para que yo pueda realizarlo. Y es la primera vez que lo estoy desarrollando. Entonces, en este sentido, creo que estas situaciones se presentaron tanto en docentes como en estudiantes. Y lo pudimos corroborar. En el ámbito educativo, durante la pandemia, esta actividad fue repentina y fue emergente. Es decir, de un día para otro nos dijeron, ya no pueden venir a las aulas de clase. Y de un día para otro nos dijeron, pues, ustedes tienen que trasladar lo que tenían planeado. Teníamos apenas tres semanas de inicio del ciclo escolar en su momento. Y se tuvo que trasladar toda la mecánica de atención y de servicios a las plataformas digitales. Cayendo en una primera instancia, obviamente, la responsabilidad de los docentes y el personal administrativo. Pues, si el estudiante es la razón de ser de la universidad, nosotros nos convertimos en el eje principal que garantice que, pues, estas acciones sean tan eficientes como se aspiran y se esperan. A ver, no sé si está cambiando. Sí. Ok. Esto nos llevó a preguntarnos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo, en función de lo que se nos está sugiriendo, estamos dando respuesta? ¿Y cómo también los estudiantes están percibiendo esta realidad? ¿De qué manera estas experiencias pueden ser recopiladas para que podamos establecer una comunicación que nos permite informar y divulgar qué ha sido lo más efectivo, qué ha sido lo más complejo y quizás llegar a puntos en común en los cuales podamos llevar a cabo después de toda esta, pues, no tragedia, sino creo que una gran experiencia con la pandemia, pues, podamos llevar a cabo actividades más efectivas en el proceso académico. Por eso se realizó en un primer momento este estudio titulado Percepciones y experiencias de aprendizaje apoyado en TICS en el marco de la pandemia del COVID-19. En este ejercicio estamos reportando los primeros resultados de un estudio con enfoque mixto que se realizó en el ciclo 2020, mediados, y 2021, con el objetivo de identificar experiencias de enseñanza-aprendizaje que permitieran visualizar cómo fue la dinámica de trabajo, cómo fue el proceso de adaptación y de qué manera percibieron si hubo o no un proceso efectivo de inclusión digital en la misma dinámica, ¿no? Para esto se realizó una revisión documental para identificar el estado del arte, cómo están las investigaciones que hasta ese momento se estaban realizando o se habían realizado en cuestión de estos temas, se realizó un muestro en cadena. Aquí nos apoyamos mucho en el programa de tutorías de la universidad. Cada profesor tiene un grupo de estudiantes, entonces, con los instrumentos correspondientes se pudo compartir esta información y de esta manera encascada pudimos ir accediendo a otros personajes que también fueron participando en este proceso. De ahí se desarrolló una matriz, una matriz de análisis y la retroalimentación para poder establecer cuáles son las características que tiene esta nueva dinámica que es mediada por TICS. Los instrumentos que se utilizaron, pues, fueron un cuestionario, un formulario y una entrevista semiestructurada en la que pudieron participar 155 estudiantes y 6 profesores, tutores, respectivamente. En este sentido, también es justo mencionar que dentro de los documentos que pudimos consultar y a los que pudimos acceder en un primer momento como resultado del trabajo que se solicitó atender en virtud de las disposiciones, pues, está la documentación que creó la institución como documentos guía para realizar las actividades que permitirían cumplir con las funciones sustantivas y dar seguimiento también a los servicios que se ofrecen para poder promover la formación integral. Destaca aquí la implementación de este proceso de enseñanza que se denominó modalidad virtual mixta, que se apoyó a través de la institucionalización de la plataforma de Microsoft Teams, además de otros recursos tecnológicos que en su momento, pues, han sido compatibles con la misma plataforma. Los principales hallazgos en la revisión documental, bueno, pues, hay muchos estudios diversos que describen la problemática de la brecha digital y la necesidad que hay de consolidar la inclusión digital y disminuirla de tal forma que se pueda disminuir, válgase la redundancia, la desigualdad en relación al acceso, uso e impacto de las TICs en los procesos formativos. Es decir, desde el año 2003, por ejemplo, se viene hablando de este gran concepto de inclusión digital como un elemento que se debía consolidar para garantizar ese desarrollo y esa aspiración digital que se tiene, ¿no? Hay significativa variedad de propuestas metodológicas que abordan la expansión de tecnologías digitales, de diversos recursos y, en los escenarios de aprendizaje, una constante asociación con la población joven por ser considerados nativos digitales o la I-generación. Vale la pena rescatar una aportación hecha en este sentido por Sheila Amado y Romina Gala, donde establecen una frase que nos llamó mucho la atención, en la que nos hablan de la brecha digital y la inclusión y cómo podemos apropiarnos de ella. Y establecen que la sociedad actual, pues, es el centro de nuestras vidas y permite propiciar un mejor desarrollo económico y social. Se sostiene que la capacidad de utilizar las TICs es definida como la gramática de la vida moderna. Y esta es una recuperación de una cita de Selwyn 2004, en la que se presenta, pues, un panorama de cómo debería de ser el acceso, uso y apropiación para disminuir esa desigualdad que venimos mencionando. Algunas percepciones derivadas de todo el proceso, percepciones generales que pudimos identificar en los docentes, esas que fueron más coincidentes son que reconocen la necesidad de que se debe actualizar y habilitar sus competencias para implementar de manera eficiente las TICs en su práctica educativa. Consideran en este sentido también acertada la institucionalización y capacitación que se hizo de la plataforma educativa de TIMSS, pues, permitió sistematizar y crear un repositorio único de las actividades pedagógicas. Sin embargo, a pesar del trabajo que se viene realizando con el Microsoft Center Education en materia de capacitación, aún no se consideran expertos y aún sigue permeando la dinámica tradicional en los procesos de implementación de estas nuevas, de estas actividades en esta nueva modalidad. Como resultado de la formación recibida, diversas aplicaciones también se identificaron y nos capacitaron para su uso en lo que se refiere a Microsoft Teams, aquellas que eran compatibles. no se consideran expertos, pero, sin embargo, están dispuestos a franquear el reto de este ensayo para poder ir poco a poco perfeccionando e intentando dominar estos nuevos procesos. En este otro sentido. Gracias. 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 La capacitación es la que tiene que seguir presente y constante para poder desarrollar estas actividades innovadoras que estamos buscando. Y, finalmente, pues, podemos decir que las implicaciones de la inclusión digital conlleva que todas las personas puedan contribuir y beneficiarse de esto. Pero si no tenemos una infraestructura que garantice la accesibilidad y las facilidades para el uso de las mismas, pues, todo lo que estamos viendo en ese idóneo que estamos describiendo, pues, sigue siendo un esquema que sigue en el deseo, ¿no? En la aspiración. Y, bueno, estamos en estos momentos sistematizando toda la información para poder desarrollar el informe ya con las percepciones finales que hemos recolectado de nuestros participantes. Hasta aquí es los avances que tenemos de este estudio y, pues, un agrado haber tenido la oportunidad de presentarlo en este foro con ustedes. Muchas gracias, profesora Sara. Sí, debido a los tiempos, pues, había un par de preguntas aquí en el chat. Sin embargo, nada más voy a leer un comentario que hace uno de los colaboradores. Sí. Y dice, un grave error es dar por hecho un dominio de las tecnologías, aunque se trate de los nativos digitales, y no se diga en cuanto a las competencias de los docentes, las cuales son elementales en la mayoría de los casos. Yo creo que es lo que más pesa en una aceptación del docente en cuanto a incluir los recursos digitales como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nada más para concluir, ya dado que, pues, nos queda muy poco tiempo, si gusta dar un pequeño comentario, profesora Sara. Pues, únicamente, este proceso es definitivamente inacabado. Yo me atrevo a decir que quizás no estamos en pañales, pero tenemos que día a día continuar atendiendo las innovaciones que van surgiendo y aprendiendo a sacar la mayor de la ventaja de las mismas. Los jóvenes, de repente, sorprenden con esa habilidad creativa e innovadora que aparentemente de manera natural traen, pero sin duda alguna es el acto pedagógica el que nos va a permitir conducirlos a que le den el uso efectivo en beneficio de que puedan ampliar sus conocimientos. Y creo que ese es el gran reto. No le escucho, maestro. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente comunicación. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.